Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrasen en su casa. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Una receta es la fórmula de composición de un producto que incluye los ingredientes que intervienen en él. En este día vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cuáles son esos ingredientes que intervienen en nuestra vida para poder recibir un milagro de parte del Señor. Seguramente todos o la mayoría de nosotros quisiéramos recibir un milagro en nuestra vida. Quisiéramos una bendición extraordinaria de parte de Dios. A lo mejor en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros ministerios. Es por eso que es muy importante que podamos conocer y comprender cuáles son los elementos que intervienen y hacen posible que los milagros del Señor se puedan hacer realidad en nuestra vida. En el texto que hemos leído, en el cual se nos narra la historia de un hombre llamado Jairo, resulta que era un principal de la sinagoga, vino delante del Señor clamando por un milagro en la vida de su hija. Y aquí puedes encontrar algunos elementos principales de la receta para un milagro en tu vida. En primer elemento es una necesidad. Lo puedes leer en el versículo 42, Lucas capítulo 8. Ese hombre llamado Jairo, el cual era una persona importante en la ciudad de Capernaum, era el principal de la sinagoga. Seguramente no habría buscado al Señor. No habría venido delante de Jesús ni si hubiera tenido una necesidad tan urgente como la sanidad de su hija que estaba a punto de morir. Te digo una cosa, si su hija no estuviera enferma, Jairo no hubiera ido. Pero acudió a Jesús por una necesidad. Podemos comprender entonces que las dificultades y crisis que enfrentamos en nuestra vida, para nosotros son necesidades, pero espiritualmente hablando, son oportunidades. Son oportunidades para experimentar el poder de Dios. Es decir, que en nuestras necesidades se vuelve realidad la palabra que nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ese es el primer elemento. Esa es la primera característica para poder recibir ese milagro que necesitas en tu vida. Una necesidad. Y todos tenemos una necesidad. Seguramente. O muchas necesidades. El segundo elemento es nuestra fe. Lucas capítulo 8, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Cómo podemos ver en el texto la fe de Jairo? ¿Te has dado cuenta del pasaje? ¿Lo has leído al completo, el pasaje de la hija de Jairo? ¿Tú cómo puedes ver en este pasaje la fe de Jairo? Yo creo que la fe de Jairo se ve en las acciones. Él no se quedó en casa. Él fue a buscar a Jesús a pesar de la multitud que rodeaba a Jesús. Él no se desanimó. Buscó la forma de llegar hasta él. Y muchos de nosotros tenemos grandes necesidades. Decimos tener fe, decimos confiar en el Señor, pero no buscamos, no oramos, no queremos congregarnos. Decimos tener fe, pero muchas acciones dicen lo contrario. Jesús nos enseñó que en nuestras necesidades la fe de nuestro corazón se manifiesta en acciones de fe. No solamente en palabras de fe, en acciones. También tenemos que tener bien claro que nuestra fe tiene que ser una fe bien enfocada. Nuestra fe tiene que ser en Dios. Él es quien obra los milagros. No tenemos que tener fe en la iglesia. No tenemos que tener fe en el pastor. No tenemos que tener fe ni aún en la oración misma. Porque muchos cristianos dicen tener mucha fe en la oración. Pero tenemos que comprender que la oración es el medio por el cual nuestro Dios se manifiesta. Pero quien obra los milagros realmente es Dios. Tú puedes orar con fe, pero la última palabra la tiene Dios. Él es quien obra los milagros. Por eso, este es el segundo elemento que podemos ver en esta historia. La fe. El tercer elemento es el corazón humilde. Jairo era principal de la sinagoga. Era un hombre reconocido. Era un hombre con autoridad. Era un hombre importante en su comunidad. Pero llega delante del señor y ese rango, esa posición, se termina ahí. Se postra a los pies. Le suplica. Seguramente la ropa de Jairo no era humilde, sino lujesa. Seguramente usaba túnicas de gran precio. Pero su corazón era humilde. Y tenemos que saber que lo que a Dios le interesa es nuestro corazón. Esta mañana te hablábamos sobre que Dios no mira las apariencias. No mira el exterior. No mira tu físico. Mira el corazón. No basta con solamente tener una necesidad. Tenemos que tener la humildad para reconocer que Jesús tiene el poder para ayudarnos en nuestra necesidad. Personas necesitadas hay muchas, pero personas que reconozcan que no pueden solos y que necesita la ayuda del Señor son pocas. Hay muchas personas que en su necesidad piensan que no necesitan de Dios. Creen que ellos todo lo pueden resolver con su dinero, con sus posesiones, con sus amistades, con su fuerza. Y no buscan del Señor. Bienaventurados aquellos que en su necesidad, al igual que Jairo, vienen con un corazón humilde, quebrantado, buscando al Señor. Que reconocen que el único que todo lo puede es Dios. El último punto, el cuarto elemento, es la paciencia. Puedes leerlo a partir del versículo 43 hasta el 50. Podemos imaginarnos a ese padre sabiendo que su hija estaba muriendo en casa, que no tenía mucho tiempo de vida, viendo cómo Jesús se detenía a sanar y a hablar con una mujer que le tocó el borde de su manto. Porque el mismo pasaje menciona la mujer de flujo de sangre. En el mismo momento en que Jairo busca a Jesús, sucede el pasaje de la mujer de flujo de sangre. Seguramente Jairo se debe haber tenido sentido a lo mejor desesperado. No lo menciona la palabra, queriendo que Jesús se apresurara a llegar a sanar a su hija. Pero aquí nos habla de la paciencia de Jairo también. Ese pequeño retraso hizo también que Jairo recibiera la peor noticia. Su hija había muerto. Versículo 49, Lucas capítulo 8. Quizás Jairo pudo haber pensado, si nos hubiéramos apurado, si Jesús nos hubiera detenido, mi hija no habría muerto. Hace unas semanas te compartíamos sobre que Jesús siempre llega a tiempo. Y uno de los comentarios que hemos recibido sobre esa reflexión era una crítica. ¿Cómo es que Jesús siempre llega a tiempo? Y nos pusieron el ejemplo, por ejemplo, de Lázaro, de las dos hermanas, de Marta y María, que le decían, oye, si hubiera llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y muchos decían, oye, ¿cómo puedes decir que Jesús llega a tiempo cuando en este pasaje llegó tarde? No llegó tarde. Es que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. El Señor obra como quiere. Y el milagro que hizo fue tremendo. Decía que el cuerpo ya olía. Jesús no llegó tarde. Había un propósito. Y si lees, el propósito era sanar a una mujer de flujo de sangre y luego ir a la casa de Jairo. ¿Qué hubiera pensado Jairo? ¿Qué hubieras pensado tú o qué hubiéramos pensado yo? Si nos hubiéramos dado prisa. Si no nos hubiéramos detenido. Si Jesús nos hubiera detenido, mi hija no habría muerto. Pero el Señor le dijo unas palabras que también son para cada uno de nosotros. Siempre que necesites un milagro, el Señor te dice, no temas, cree solamente. Y lo dice el versículo 50. Cuando los discípulos estaban en alta mar, ¿verdad? Empezaban a gritar un fantasma. Y Jesús dijo, no temáis, tener ánimo, yo soy. Por eso no temas. Cree solamente. Podríamos decir que esas palabras, creer sin temer, significa paciencia. Esperar confiados que pase lo que pase, el Señor va a llegar y hará un milagro. Esperar confiados que el tiempo de Dios es perfecto y que a pesar de las circunstancias, Dios hace maravillas. Y esta reflexión viene como anilla al dedo a la situación que estamos viviendo en España y en todo el mundo por causa de la pandemia. No temas, cree solamente. Y a lo mejor es fácil decirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor tú puedes decir, sí, pero es que el virus ha tocado a mi familia. He perdido un familiar, un ser querido. Mi esposa, mi esposa está enfermo, mis padres. Hoy Jesús te dice a ti y me dice a mí, no temas, cree solamente. ¿Y qué hizo Jairo? No temió. Fueron a su casa y ahí se produjo el milagro. Lo curioso es que Jesús manda salir a todos, ¿verdad? Y se queda con algunos discípulos y se queda con Jairo. Yo me imagino a Jairo. La situación. Ver a su hija todos los días postrada en la cama y de repente poner su fe, su única esperanza, la puso en Jesús. No la puso en Caifás, ¿eh? No la puso en los líderes religiosos, ¿verdad? ¿Qué es curioso? Un sacerdote en medio del templo que no hacía ni milagros ni nada, que alejaba más a las personas de Dios, que se creían el Dios en la tierra. Jairo no acude a ellos. Jairo acude a Jesús. Acude a la persona, a la única persona que pueda hacer el milagro. ¿A quién acudes tú? Cuando haya una necesidad en tu vida. Cuando estás a lo mejor enfermo. Cuando hay una necesidad en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu ministerio. ¿A quién acudes? Acude al único que te pueda ayudar. Cuando Pedro empieza a andar sobre las aguas, dice Jesús, ayúdame, sálvame. Pedro no acudió a los discípulos. Pedro no clamó o no buscó a otra persona. Buscó al único que le podía ayudar, a Jesús. Y es que en esa situación, tú no vas a clamar a tus padres, a tus amigos. Tú vas a acudir al único que te puede sacar de ese hundimiento. Y el único que puede sacarte del hundimiento, de la enfermedad, de la pobreza, el único que puede obrar un milagro en tu vida es Jesús. Y si no me crees, pruébalo. Y si no estás contento, te devolvemos los pecados. No hay problema. Pruébalo. Yo te digo que cuando pruebas a Jesús, tu vida cambia. Yo puedo decir que soy un testimonio del poder de Dios. En mis padres, en mis hermanos, en mi familia. Acudir al sitio correcto, a Jesús. Es el único que puede ayudarte. Es el único que puede hacer milagros en tu vida. Si el Señor ha restaurado tu matrimonio, tu familia, tu relación con tus hijos, es por Jesús. Antes no daban un duro por ti, ¿verdad? Antes, ¿eh? No querían tenerte en casa, ahora que conoces a Jesús te quieren. Porque el Señor es experto en restaurar lo que el diablo quiere destruir. Por eso podríamos decir que esas palabras, creer sin temer, significan paciencia. Esperar confiados que pase lo que pase, el Señor llega y hace el milagro. Esperar confiados que el tiempo de Dios es perfecto y que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, nuestro Dios hace maravillas. Créelo. 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 Gracias.